y, pues es muy temprano, no, no es cierto. Y es un tema muy, muy reciente, es un tema muy nuevo, del que todo el mundo está opinando, todo el mundo está trabajando, pero no podemos decir que existen expertos en el tema que expliquen todo, ¿vale? Este tema tendrá cuatro o cinco años que se lanzó la técnica como tal, y ha causado mucho furor, pero además de la parte técnica, metodológica y útil, me gustaría también que pudiéramos discutir en algún punto las implicaciones éticas y morales, tanto de las personas que van a proponer el tratamiento, a proponer la herramienta, y hasta qué punto es necesario llegar a hacer legislaciones, o poner las reglas del juego con metodología como esta. Hoy vamos a hablar de CRISPR, ¿sí? Este, en inglés es Cluster Regularity Inter-Spaces Short Palindromic Repeats. Son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas en español. Curiosamente, vamos a ver que ese nombre está en inglés, porque es el que habla toda la ciencia, pero pues bien lo pudieron haber puesto en español, ¿vale? Cuando hablamos de CRISPR, lo primero que se me viene a la mente a muchos es las Krispy Kremes. De hecho, en el laboratorio, cuando hablábamos del seminario, decíamos que iba a haber seminario de Krispy Kremes, ¿no? Y que tenían que llevar donas. Y el Rice Krispies y un chorro de cosas, ¿no? Entonces, de entrada, pues es un nombre un tanto cuanto pegajoso, ¿sí? Este, pero no, no tiene nada que ver con esto. Y vamos a empezar con las preguntas un tanto cuanto filosóficas. Si, ahorita que estamos pasando por un problema grave de salud, hablamos de vacunas. Si yo me vacuno contra el sarampión, y pongo sarampión por no poner COVID, si yo me vacuno contra el sarampión, ¿mi descendencia va a heredar esa resistencia a la enfermedad? Pues no, ¿verdad? Es una vacuna para una sola persona, ¿sí? Yo solamente le estoy enseñando a mi organismo a que se defienda contra ese bicho en particular que va en esa vacuna. O sea, puede ser que después de algún tiempo ya no tenga efecto y tengamos que estarnos poniendo nuevas vacunas, etcétera, ¿no? Y la otra, si yo les preguntara qué les gustaría cambiar de ustedes, pues a lo mejor alguien dirá, no, pues a mí me gustaría ser más alto, más bajo, poder ver bien, ser más atlético, poder comer sin engordar, etcétera, ¿no? Siempre planteamos una opción de poder cambiarnos en cuestiones físicas, ¿sí? Y eso es hasta cierto punto aceptable, ¿no? Este, el que quiera participar en su momento, me interrumpe y lo dice, ¿no? Esta clase sí me gustaría que fuera una discusión, un cambio de ideas entre todos, ¿sí? Normalmente cuando alguien está en relación dice, ay, es que quiere mi novia que cambie, quiere mi esposa que cambie, quiere, bla, ¿no? ¿Qué quieres que cambie? Ay, es que yo soy muy gordito y me gustaría hacer ejercicio y ponerme, pues, como superman. Es que tengo un amigo que come mucho y no engorda, ¿no? Tengo un amigo que es diabético y no come azúcares, pero le dio. ¿Qué les gustaría cambiar en ustedes? Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Ahora, la siguiente pregunta que es más macabra sería, ¿qué les gustaría cambiar en sus hijos, en sus descendientes? Les gustaría intervenir sobre las características de sus hijos y más aún, es posible que sus hijos al cambiar si esas características las hereden o no puedan tener hijos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empieza a cambiar un poquito más la situación. Ya no es tan fácil decir, bueno, pues yo quiero, pues me opero y me pongo cuadritos en el abdomen y ya, ¿no? Va más allá, ¿sale? Entonces, este tipo de cosas sería interesante que la tuviéramos en mente a lo largo de la plática. Y curiosamente ayer que estaba yo preparando, no preparando la clase, sino terminando de leer algunas de las cosas, de los artículos que les mandé, hay uno que es muy interesante porque habla de cuestiones éticas y morales, ¿vale? Entonces, cuando estaba acordándome de eso, pues me encontré a esta figurita que ustedes seguramente la conocen. Es de Pittsburgh porque yo le voy a Pittsburgh, ¿no? Pero ténganla también en mente a lo largo de la plática, ¿no? Que tiene que ver el señor cara de papa con esta clase. Entonces, si yo me vacuno, si yo hago cualquier cambio ahorita, posiblemente no lo herede a mi descendencia, ¿vale? Y entonces, nos vamos a situar en una maestra que siempre hablaba y decía, el contexto, siempre hay que poner en contexto, ¿no? Vamos a situarnos en España, sureste, que es una región muy bonita, hasta Murcia, pero vamos a Alicante, ¿no? En Alicante, dentro de las cosas que hacen de comer muy rico, hay una cosa que se llama mojama de atún o las alazones, que son comidas desecadas con sal. Y esto es porque esa región es rica en salinas, ¿vale? ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues, pues bueno, resulta que por allá de mil novecientos noventa y tantos, había un científico, o hay un científico, otra vez vive, el doctor Francisco Gica, de la Universidad Justo de Alicante. Y aquí viene otra cuestión interesante también en cuanto a cuestiones éticas, morales, filosóficas, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que perdonar, es viernes en la mañana después de tanto encierro, entonces lo que me viene a la mente son cuestiones filosóficas a esta hora, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena que tengamos que, o podamos, apoyar investigaciones básicas, como por ejemplo el estudio de la migración de los pingüinos, el por qué las ranas arborícolas trepan, por qué las aves hacen nido en un árbol determinado, pues a lo mejor hay problemas más graves en una sociedad, por ejemplo la mexicana, en donde debemos decir, ¡ay! tenemos que apoyar la investigación aplicada, ¿sí? La ciencia básica, ¡ah! la podemos dejar de lado. Esto fue lo que le pasaba al doctor Mojica, ¿no? Él empezó a estudiar un microorganismo que tenía una alta tolerancia a las condiciones extremas de sal, justo en las regiones de la costa de Santa Pola, en Alicante. Este es el doctor Mojica, la foto que tenemos aquí es la de él, y esta región son las salinas en España, ¿no? Y él está tomando muestra. Entonces, cuando él pedía apoyo a las secretarías de Economía y de... ¡Ay! Permítanme un segundito. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Ya, perdón. Entonces, él pedía dinero y pedía dinero y le decía, no, pues es que a quién le importa estudiar bichos que viven en condiciones de salina. Pues eso no tiene importancia, ¿no? Y bueno, pasó. Mientras él estaba haciendo su artículo, escribiendo el artículo de los resultados, encuentra algo muy chistoso. Yo les decía que cuando uno hace secuenciación, va revisando secuencia por secuencia, letra por letra, y en ese tiempo, en el 93, no existían los secuenciadores automáticos como ahora, los hacían en placas grandes como de un metro de electroforesis y se necesitaban dos personas para irla leyendo, el que leía la placa y el que anotaba. Entonces, él le dictaba a su alumno de doctorado, ¿no? Letras T, T, G, G, C, C, T. Y después de un rato, volví a dictarle la misma secuencia. El alumno se la dictaba a él y él la anotaba. Y él se voltea y le dice, este, creo que te has equivocado porque ya me dijiste varias veces esta secuencia. Rectificaron y no, estaban bien. Y se dan cuenta que en otra región de la secuencia del bicho, estaba esta misma secuencia repetida, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? No sabían. Ellos, revisando en un artículo previo de Yushimi y Shino, reconocen o ven que existe una región dentro de los genes también de una bacteria, este, retos espacios o divididas por ciertos espacios. Y no estaba publicada ni en Nature, ni en Science, ni nada. Eran revistas pequeñas, ¿no? Entonces, pues bueno, revisan el artículo y pues sí hay algo raro ahí. Entonces, este, pasa. Este artículo es uno de los que les mandé. Es un artículo pequeño. Entonces, el doctor Mujica, pues, eran tres de una universidad española, este, no de La Complutense, no de Barcelona, no de una universidad pequeña, y no se las aceptaban en ningún lado. Tardaron tres años en aceptar su trabajo, ¿no? En una revista más o menos, pues, conocida en el ambiente de microbiología, pero no de las más famosas, ¿no? Muchos de los que aceptaron su trabajo, o más bien rechazaban su trabajo, decían que, pues, no tenía mucho que ofrecer, ¿vale? Entonces, resulta que ya, le aceptan el trabajo, lo publican, y este, de hecho, hasta la fecha no es un trabajo con mucho impacto, tiene 70 publicaciones, ¿sí? Pero consideren que tiene más o menos 20 años de haber sido escrito, ¿no? Este, y bueno, lo que ellos presentan en este resultado es regiones repetidas, ¿sí? Palindrómicas. Es decir, acuérdense que un palindromo es una palabra o una secuencia de palabras que leídas en un sentido o en otro dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo la palabra kayak y la leo al revés, se lee igual kayak. Hay una muy famosa que utiliza todo el mundo que es Anita la balatina. Si yo la volteo, la leo al revés, dice lo mismo, ¿vale? Y entonces, lo que ellos estaban tratando de hacer era secuenciar ciertos genes, o buscar genes que fueran diferentes a otras bacterias y que estos genes podrían ayudar en la tolerancia a la alta salinidad, ¿vale? Entonces, encuentran que existen ciertas regiones que tienen estas repetidas, ¿sí? Porque esta secuencia se repite delante, es palindrómica y está espaciada, ¿no? Tiene una cosa adentro. Pasa el tiempo y, bueno, ahorita les sigo platicando. Decimos que son repeticiones porque son series de letras que están una tras otra, el DNA se repite, ¿sí? Este, son regiones palindrómicas porque ustedes pueden escribir de uno u otro sentido y se lee igual. Son pequeñitas porque no tienen muchas secuencias, más o menos 10, 15 secuencias, esas regiones palindrómicas. Y están espaciadas regularmente, ¿sí? Tienen secuencias en medio de cada una de ellas. Entonces, hasta el momento lo interesante es que existían estas secuencias repetidas, ¿sí? Lo de en medio, pues, eran solamente secuencias que no conocían qué era, ¿vale? No sabían qué tenía que ver. Este, este es parte del artículo de Janshu, en donde vienen las secuencias y regiones espaciadoras, ¿vale? Proponen algunas estructuras de estas regiones y se dan cuenta que pueden formar inclusive bucles entre ellos, regiones que pueden ser fácilmente reconocidas por estructuras tridimensionales de unas proteínas, por ejemplo, pero no se comprometen a más, ¿sí? Este, más adelante, se estudian estas regiones repetidas y se ve que adyacentes a estas regiones existe un grupo de proteínas, bueno, no de proteínas, de genes que codifican a proteínas que tienen algunas funciones, pues, muy interesantes. Algunas son helicasas, algunas son nucleasas, ¿sí? Este, es decir, algunas tienen una actividad que pueden deshacer el bucle de DNA, mantenerlo, otras rompen DNA y se les hace interesante, ¿no? Es decir, como para qué necesita la célula esto, para qué necesita la bacteria esto, pues, no se sabe. Hasta ahí eran mil novecientos noventa y tantos y no pasaba nada, ¿no? Bueno, Mujica se pone de acuerdo con un grupo francés y un grupo holandés y empiezan a plantear la utilidad de esto, ¿sí? Y entonces, buscando envases de datos, encuentran que estas regiones espaciadoras codifican efectivamente para cosas, pero no en bacterias, codifican en cosas para virus, ¿sí? Y no un solo virus, sino que para fagos que infectan particularmente esa cepa de bacterias, ¿sí? Entonces, revisan y resulta que las secuencias que son, están entre las secuencias repetidas, esta sería una secuencia repetida en un electroferograma por secuenciación automática, ahora sí, ustedes reconocen cada una de las letras por diferentes colores, ya sabemos a qué se refiere esta metodología, ¿sí? Y existe esta región, entonces, yo puedo copiar este segmento de letras y buscarlo en una página Blast y me da una consulta en bases de datos y me dice que pertenece al virus 1. Busco esta región y me dice que codifica para otra proteína del virus 2. Esta otra codifica para otra proteína de otro virus, ¿sí? Y entonces, resulta que las bacterias tenían algo que les hacía recordar a los virus, a los ataques de los fagos, ¿sí? Entonces, llegaba un fago, atacaba a la bacteria y por qué, no sé, aparecían estas secuencias en el DNA, ¿vale? En el DNA de la bacteria. Y entonces, pues no es que sea así como una sala de trofeos, ellos más bien, pues suponían a lo mejor va recordando qué virus la infectó y la va incorporando, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, pues habrá algunas bacterias que tengan más trofeos que otras, ¿no? Entonces, quizá haya una superbacteria, así como, pues un superequipo de fútbol que tenga muchos trofeos, ¿no? Y entonces, pues también tiene con qué presumirlos, ¿no? Entonces, hay bacterias más buenas que otras. Esa es una de las conclusiones que llegaron, ¿vale? Entonces, imaginen ustedes que así como hay equipos de fútbol que tienen sus diferentes salas de trofeos, pues existen diferentes bacterias, inclusive diferentes cepas de una misma especie de bacteria que tienen diferencia en esta secuencia tanto de proteínas adyacentes a las secuencias CAS, CRISPR, o como estas secuencias CRISPR, ¿no? Ahí es chistoso porque por primera vez fue en un trabajo de un holandés donde se utilizó la palabra CRISPR y cuenta la leyenda que, pues platicando con Mujica, este investigador holandés le pregunta, oye, ¿y cómo le ponemos? Y él le dijo, pues déjame lo pienso. Lo platicó con la esposa y le platicó a la esposa y le dijo que se le ocurría a CRISPR y dijo a la esposa, sí, se me hace algo muy comercial, pues eso me parece, ¿no? Entonces, pues como buen investigador, pues le hizo caso a la esposa y propuso el nombre que le dijo, ¿no? Y entonces, tiempo después, en unas discusiones, porque vamos a ver que este CRISPR lo que tiene es que más que utilidad hasta el momento tenemos más chismes y esto va a aparecer más ventaneando que biología molecular, ¿sí? Cuando se reclaman los derechos de autor del nombre CRISPR, este señor, Mujica, lo que hace es guardar, hace una captura de pantalla del mensaje que le manda al holandés proponiéndole el nombre y entonces funciona como una prueba para decir que a él se le ocurrió, ¿no? El holandés decía, pues yo pensé que a mí se me había ocurrido, pues no, mira, aquí está, ¿vale? Entonces, depende la cepa, es la serie de proteínas adyacentes y las regiones de CRISPR que va a tener cada una de estas bacterias, ¿sí? Entonces, ¿puede funcionar como un método de identificación para bacterias? No, porque va a tener variaciones entre cepas, ¿sí? O sea, quizá la cepa de una bacteria atacada por fagos en mi hospital va a ser diferente a la cepa de bacterias atacada por fagos en su hospital, ¿vale? Entonces, esto no me va a permitir diferenciarlas. Me va a decir que son diferentes bichos, pero no especiarlas, ¿no? Entonces, resulta que adyacentes, e insisto mucho con esta palabra adyacente, a las secuencias CRISPR, este, existe una serie de proteínas, bueno, de genes que codifican a proteínas, que ustedes ya saben que las helicasas, las topoisomerasas tienen actividad de romper y deshacer, romper la fuerza de torsión que tiene el DNA, ¿sí? Entonces, pero están muy juntitas. Esto ya no lo hizo Mujica, lo hizo otro grupo, este, el grupo francés, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya con esto en mente, lo que pasa es que cuando una bacteria es atacada por un virus, ¿sí? En una primera instancia, el virus inyecta su material genético y ese material genético puede ser reconocido por, este, por la bacteria, ¿vale? Ay, me salí. Perdón. Puede ser reconocido por la bacteria. Este, no sé si, si me ven la pantalla. Sí. ¿Sí? Ahí estoy, ¿sí me ven? Sí. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me perdí mucho? ¿No? Ok. Bueno, entonces, cuando, cuando el virus infecta a la bacteria, existen estas proteínas K, que lo que van a hacer, son varias proteínas, varios tipos de proteínas, y aquí déjenme poner un paréntesis con signos de interrogación muy grandes, ¿sí? Esas proteínas lo que hacen es reconocerlo de una manera, e incorporarlo a las regiones espaciadoras, ¿sí? Del DNA de la bacteria. ¿Qué va a pasar? Algunas bacterias, pues, van a morir, o bueno, van a caer en el, en la infección, y otras no, otras van a sobrevivir, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esas bacterias que sí sobreviven el ataque de la infección? Pues resulta que esas bacterias van a incorporar ese DNA del nuevo virus, y que cuando llegue una segunda infección, al insertar este virus, su material genético, se van a generar, y dejen de utilizar la palabra con muchas comillas, se van a generar tipos anticuerpos dentro de la bacteria, con DNA que ya estaba reconocido e insertado del virus que la había infectado, que había infectado a sus ancestros, ¿vale? Y entonces, estas proteínas van a tener una actividad que se llama, bueno, estas son Cas9, por eso la técnica actualmente se llama CRISPR-Cas9, este, reconoce esa secuencia de DNA, y lo que va a hacer es cortarla, ¿vale? Y deja inactivo al virus, y le genera una tolerancia, o una resistencia al virus, ¿va? Entonces, esto se explicó más adelante, entre 97 y 2005 más menos, ¿no? Hubo artículos que se enfocaron a dar esa explicación porque, pues, era muy novedoso. ¿Cómo es posible que las bacterias tuvieran un sistema inmunológico, pero además tan eficiente que lo pudiera heredar a sus descendientes? Yo les preguntaba, si yo me vacuno contra el sarampión, esa vacuna no se la voy a heredar a mis descendientes, ¿sí? Si yo hago una modificación en mí, me pongo cuadritos, me quito las arrugas, no lo voy a heredar tampoco, ¿vale? Las bacterias sí lo hacen y depende de la bacteria, es el tipo de resistencia que le confiere al virus. Es un proceso adaptativo muy interesante, ¿vale? Entonces, funciona esto, existe un conjunto de proteínas que se llaman CAS, ¿sí? que son secuencias adyacentes a CRISPR, en particular, esta es 9, aunque existen varios complejos multiproteínicos con actividades diferentes. La más estudiada y más famosa ahorita es CAS-9, ¿vale? Entonces, es un complejo de proteínas con secuencias de DNA y aquí es importante porque normalmente el DNA no se pega en muchas de las proteínas, es el RNA, pero bueno. Y aquí tiene una secuencia de RNA interno, de hecho son dos, una que se llama CRNA, CRISPR-RNA, que lo que hace es tener una secuencia que es la secuencia espaciadora, una copia de esa secuencia espaciadora que tiene el trofeo del virus, ¿sí? Y una secuencia trazadora, una secuencia tras CRISPR, que lo que va a hacer es permitir la unión y el reconocimiento a la proteína, ¿vale? Entonces, cuando entra cualquier bicho, inyecta su DNA, estas proteínas, hay otro paréntesis con muchos signos de interrogación, ¿cómo reconoce que es un DNA diferente al de ella, que es un virus, que es un DNA ajeno, que es un DNA viral, etcétera, no se sabe exactamente cómo, ¿sí? El chiste es que lo reconoce como ajeno, reconoce esa secuencia y la corta, ¿vale? Y ya. Entonces, puede haber varias formas de siguientes al paso del corte. Una, que corte en un extremo y que eso impida que se replique el bicho o la otra, recuerden que la bacteria no tiene núcleo y que dentro del núcleo lo que pasa entonces es que si hay una lesión de la bacteria que tenga algún rompimiento, tiene las enzimas que pueden ayudarla a repararla. Entonces, estas enzimas pues andan en todo el citoplasma de la bacteria, podrían encontrar este rompimiento y a lo mejor dicen, pues yo lo pego, ¿no? Entonces hay dos formas. Uno, que lo pegue con segmentos que no sean homólogos, que no tengan nada que ver, es decir, metiendo regiones conocidas como indelets, o sea, inserciones o delesiones, pero lo dejan inactivo el DNA del bicho, ¿no? Cualquiera de estas dos que sean, ¿vale? Entonces, pues es un mecanismo pues bastante interesante porque nos deja pensar que las bacterias tienen un sistema, insisto, con muchas comillas, inmunológico miles de años. De hecho, la diferencia entre un artículo y otro es que este, el primer trabajo se hacía en arqueas y el otro se hacía en 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 bacterias, o sea, un poquito de la diferencia pero son dos tipos diferentes, ¿vale? Entonces, este, hagan de cuenta que el el locus CRISPR, las secuencias estas de CRISPR van a funcionar como un archivo, ¿sí? Entran los segmentos de los virus y los genes asociados, o sea, CAS, lo que van a hacer es funcionar como una una bibliotecaria, ¿vale? Lo que van a hacer es irlos, reconocerlos como ajenos, decir, este me sirve y lo voy a archivar, y lo voy a archivar, y lo va a ir metiendo en 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 un anaquel, ¿vale? Pero ella realmente no va a salir a a cazar a los virus o a las secuencias ajenas que no, que ya reconoció. Esto lo va a hacer CAS 9, ¿sí? Este que CAS es igual, asociados, CRISPR, ¿no? Estas son endonucleases que van a destruir, ya les dije, al bacteriófago, ¿vale? Entonces, cada CAS, cada secuencia va a ser igual, o sea, el CAS va a ser igual. Lo que va a variar son las regiones del CR ARN que van a tener dentro. Por eso es importante, ¿sí? Es decir, yo puedo generar como los anticuerpos una infinidad de proteínas, una gran combinación de proteínas en base a la forma en que yo las ensamble, ¿sí? Pero tienen una misma estructura conservada, ¿sí? Es una región altamente conservada, es una proteína altamente conservada estructuralmente que le va a permitir el reconocimiento de una secuencia del virus en doble hebra, pero la alta especificidad la va a dar el ARN que lleva, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que este ARN es el cartel de se busca, ¿no? Cada cartel puede ser diferente y puede tener una foto diferente, puede tener una variable diferente, pero el CAS a recompensas, o sea, CAS 9, va a ser el mismo. Entonces, llega él, reconoce, reconoce que hay un virus que acaba de entrar, agarra el cartel de se busca y va y lo persigue, ¿no? Y lo corta. ¿Hay otra infección? ¿Hay otro virus? Pues, reconocen cuál es, pegan el cartel, se busca, y va y lo caza, ¿vale? Entonces, CAS 9 es el CAS que compenas, las proteínas son proteínas que van a ayudar a almacenarlo y las secuencias espaciadoras como le llamaban antes son las regiones que tienen secuencias del virus, ¿vale? Entonces, los repetidos son secuencias que utiliza la bacteria para poder diferenciar estas secuencias espaciadoras. ¿Vale? Entonces, van a estar preparados por una cosa que se llama secuencial la demarcadora, como así la podemos traducir a a a a a a a a a y secuencias de varios tipos de proteínas CAS. Algunas van a reconocer, otras van a ser pelicasas, otras van a ser topoisomerasas, otras van a ser copiasas, ¿vale? Entonces, esta estructura y este cambio va a depender de cada uno de los, de las bacterias que estemos viendo. Entonces, resulta que hasta el 2015 pues nadie hablaba de CRISPR, ¿no? O sea, era algo que solamente la gente metida particularmente en bichos le interesaba, ¿sí? Este, fue hasta que el grupo de otro japonés Shank publica en Nature, este, de hecho, ese artículo también se los mandé, este, uno de los primeros trabajos, el primer trabajo explicando que es CRISPR, ¿sí? y entonces llega otro grupo de unas, unas investigadoras, una del grupo de Francia y otra de Estados Unidos, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita se los digo, que ellas dicen, ah, pues esto está muy padre, ellas son biotecnólogas, está muy padre esto de la ciencia básica, ¿no? Está muy padre que les interese ver, este, cómo funcionan bacterias, así como, pues, está chispa ver el National Geographic y ver que existen, pues, viajes de pingüinos y todo, pero, pues, eso, ¿qué? Y a la señora se le ocurre, bueno, a la doctora se le ocurre, este, ¿y qué pasa? Pues, si tiene RNA, pues, es muy fácil hacerlo, ¿no? Y si yo le cambio el RNA y se, le pongo otro RNA y entonces diseño algo que reconozca regiones que a mí me interesen y que las corte, porque hasta ese tiempo había manipulación genética, ¿no? Y ya hablábamos de transgénicos, ya hablábamos de terapia génica con vectores, ya hablábamos de enzimas de restricción, ya hablábamos de muchas cosas, ¿no? Pero la efectividad era muy baja, estarán de acuerdo. Entonces, cuando ella propone esto y publican el trabajo, pues, ya sale en Science, sale en Nature, todo el mundo nos volvemos locos, porque existe una técnica que me permite hacer realidad el, ¿qué parte de ti te gustaría cambiar, ¿no? Entonces, este, pues, aquí es donde viene el señor cara de papa, ¿no? Porque, pues, yo ya puedo hacer, quitarle una cara a este y ponerle otros ojos, ponerle otra nariz, ponerse las caras, y aquí se empieza a pensar, ah, condenados científicos quieren hacer, francamente, en un momento, ahorita discutimos esta parte, que sí me gusta, ¿vale? La aplicación, ya CRISPR, señores, asequible, porque en costos, vamos a ver también que es importante, para hacer estudios. En ese momento, no pensábamos en cambiarle color de ojos y cosas así a nuestros hijos, ¿eh? En ese momento, acuérdense que, que a veces, la parte de investigación es como ingenio el viernes en la mañana, así más filosófica, ¿no? Yo no quiero cambiarle y ganarme los millones de pesos o de dólares o de euros, ¿no? Cambiando formas de futuros hijos. Lo que quiero es cambiar mi ratón de mi investigación. Yo quiero que estoy investigando cómo reconocer el RH de en la membrana de un humano, pero no tengo suficientes RH negativos variables. Entonces, yo puedo modificar el RH del ratón para tener suficientes ceritros, para tener suficientes blastos y poder hacer mi investigación. Eso era más eficiente porque el hacer una línea o una cepa de animales o una línea es más complicado y es más caro y con CRISPR lo podía hacer yo mismo, ¿vale? Y muy rápido. Entonces, todo el mundo empezó a meterse en cómo modificar el DNA de muchas cosas. Recuerden que en 2015 ya se conocía el DNA humano, ya se conocía el DNA del arroz, del perro, de la rata, del maíz, del frijol, de las habas, casi de un montón de plantas. Se ha trabajado más en la secuenciación de plantas que de animales ya estaba la secuencia de la marihuana inclusive, ¿sí? Entonces, había secuencias para todo, ¿no? Y había secuencias que todo el mundo podíamos echarle mano. De hecho, empezó y es raro porque en menos de cinco años hay que existe ya una revista que es el CRISPR Journal con un factor de impacto también muy alto que no pasa con las demás revistas. O sea, no hay una revista que se llame PCR Journal o bueno, si hay una que habla de métodos pero no necesariamente de este método en particular, ¿sí? Este, Transfusion empezó también a hablar de CRISPR y cómo trabajar en hematología con CRISPR. Les mandé un artículo también de las aplicaciones de CRISPR en hematología. Échenle un ojo, está muy padre ese artículo. En cáncer también uno de los artículos que le mandé está en cáncer donde nos dice cuáles son los lineamientos para trabajar CRISPR en cáncer. Entonces, todo el mundo opinaba de CRISPR, ¿sí? Este, Wired, no sé si han revisado esa revista, The Economist, National Geographic, Time, muy interesante, o sea, todo el mundo desde lo más básico hasta política, este, religión, economía, todo el mundo hablaba de CRISPR, ¿no? La gente que hizo CRISPR se volvió este, estrellas de rock y solicitadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ya les había dicho, existe un fago que viene, infecta y se crea un nuevo espaciador, espaciador, que va a reconocer infecciones nuevas, ¿vale? Esto le da una ventaja al bicho. Y curiosamente, una de las primeras aplicaciones que tenían fue justamente en una empresa de yogur, porque se les morían los cultivos, ¿no? O sea, le reclamaban al que les vendía los cultivos, oye, tus cultivos se me están muriendo, ¿cómo? Pues sí, fueron, investigaron, hicieron la secuencia, identificaron estas secuencias variables, vieron que cuando las sometían al virus, existían algunas que eran resistentes, secuenciaron y dijeron, ah, mira, pues estas tienen esta secuencia, a ver, quítaselo, y se los quitaban a las bacterias, las ponían a cultivar y sí se moría, ¿no? Entonces, ah, pues esta secuencia tiene, le da resistencia, pues qué padre, pues de aquí las seleccionamos y se las vendemos. Eso fue más o menos como por el 2007, más o menos, ¿sí? Este, entonces empezó a tener, este, varias, varias utilidades, varias aplicaciones, ¿vale? Entonces, existen, como les decía, dos formas de solucionar el CRISPR, porque al final de cuentas queda por ahí el, el, el DNA del virus o bien inactivándolo, insertándolo o deletándole regiones o, este, es que a nosotros nos importa. Esto es lo que nosotros queremos hacer ahora en, a nivel técnico, ¿sí? Yo quiero poder romper una parte específica del DNA y suprimir el gen y ahorita se les debe de venir a la cabeza 5,000 genes. Hay una tarea que tienen pendientes de un gen que a ustedes les interesa en el aspecto clínico y si ese gen tiene una mutación, porque además es bien interesante, porque aquí debemos empezar a pensar ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, este, cuando nosotros tenemos un gen que tiene una delección grande o tiene una inserción grande, pues a lo mejor con técnicas de vectores podíamos solucionarlo. La mejor técnica llegaba al 1,2%. Pero cuando es una sola letra, encontrar una sola letra entre 3,000 millones de letras, pues está en chino. Bueno, sí, sí está en chino, ¿no? Y vamos a ver que eso de en chino también tiene que ver con CRISPR. Entonces, yo puedo localizar una región de una sola letra, cortarla, insertar otra letra o enseñarle, mandarle un DNA copia falsa que a partir del cual copie ese patrón, sí, lo repare y entonces tener una secuencia bien hecha. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura tridimensional de un CAS, de Escherichia coli. Es una proteína o un conjunto de proteínas que tiene una región de un RNA y tiene regiones de DNA. ¿Vale? Lo que va a permitir el reconocimiento de la región del virus sobre con la bacteria. Cada célula en nuestro cuerpo contiene una copia de nuestro genoma, más de 20,000 genes, 3 billones de letras de DNA. DNA consists de dos strands twisted en un doble helix y held together por una simple paring rule. A pairs con T y G pairs con C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy, but recently a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nucleus, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precise location by the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut, but the repair process is error prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise. For example, by replacing a mutant gene with a healthy cuppy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA temple can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with a new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells, that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps treating human patients with genetic disease. De hecho, quien revisó esta animación fue Feng Shang, que es uno de los investigadores rockstar en el momento de CRISPR, ¿vale? Entonces, lo que vimos ahorita fue cómo infecta el virus a una bacteria, cómo lo hacemos ahora en el laboratorio, pues es lo mismo, ¿sí? Este, de hecho, yo les decía, el que sabe hacer PCR entiende la técnica PCR, entiende todo lo que es biología molecular, ¿sí? Porque CRISPR, uno, tenemos que hacer el diseño del DNA que buscamos, hay herramientas en línea y quien les vende el RNA tiene herramientas en línea que ustedes buscan el gen, la secuencia que quieren cambiar, este, y, y, y lo solicitan, solicitan un RNA de 40 nucleótidos, que no es muy caro, ¿vale? uno de los primeros pasos, hacer unas pruebas de hibridación por medio de PCR en un termociclador y listo, ¿sí? Este, ya que probaron, juntan las enzimas K que vienen en un tubo con los RNAs que vienen en otro, lo ponen en cultivo de células, este, lo que hace es cortarlo, si reconoce la secuencia, después, este, ya sea que lo vayamos a silenciar o que lo vayamos a insertar un fragmento modificado, ¿sí? Este, nuevamente como si fuera una PCR y esto tiene, pues, aplicaciones en donde ustedes quieran, ¿sí? Este, podemos generar cepas más resistentes a calor, a salinidad, a plagas, podemos trabajar con ratones, conejos, este, hay una empresa que lo que está haciendo es modificar, este, cerditos para, han modificado al mismo tiempo sesenta y tantos genes, o sea, es un récord, lo más que se había hecho con un cambio era uno o dos genes, hasta hace diez años lo más que se podían cambiar eran cinco genes simultáneamente, estos cuates hicieron sesenta y, sesenta y dos genes, o sea, es de locos. Este, muchas veces pensamos en que, pues, vamos a acabar con la malaria matando al mosquito de la malaria, ¿no? Porque no fumigamos y matamos, pero ahora que estamos en una sociedad políticamente correcta, pues, los mosquitos también tienen derecho a vivir y por algo están, ¿no? Este, pueden ser sustento de otros animales, ¿no? Este, y si nosotros rompemos esa cadena, pues, quién sabe qué hagamos en el ambiente. Entonces, pues, hagamos mosquitos que sean resistentes a la malaria, ¿no? Que no sean, que no sean, este, parasitados por el bicho. Este, si nosotros tenemos una persona con deficiencia de un factor que le permite o que le impide tener una buena coagulación, pues, a lo mejor le podemos cambiar ese, ¿no? Y hacerlo. Ustedes me van a decir sí, pero pues, ya se estaba haciendo con terapias génicas dirigidas, pero recuerden que muchas de las terapias génicas, y lo vamos a tocar más adelante, o no eran completamente funcionales, o, este, pues, eran cortas, ¿vale? Y, aquí vamos a tocar un tema que también viene un montón de problemas éticos morales, ¿no? Ustedes recuerdan que hace dos años, a finales del 2018, se dijo con bombo y platillo que había un chino que ya había hecho experimentos en humanos y que habían ya hecho dos niñas, unas gemelitas con resistencia al SIDA, y ahorita tocamos esa parte. Después reconoció que había otro, otro, otro parto antes, ¿no? Entonces, este, viene un chorro de problemas, ¿no? ¿Qué tan válido es? No lo sé, pero ahorita lo discutimos. Haciendo una revisión en la bibliografía me encontré ese artículo que también se los mandé, en donde habla de CRISPR como una herramienta no solamente de investigación sino de interrelación, una herramienta interdisciplinaria entre países, ¿sí? CRISPR 2015 más o menos es cuando se da a conocer y vean antes de ese tiempo la cantidad de publicaciones que se hacían por países y por colaboración. No muchos colaboraban, ¿no? Pero actualmente, o sea, muchos países colaboran CRISPR es la que está aquí en morado, ¿no? Ahí está. O sea, ha aumentado las publicaciones en relación a CRISPR. ZFN que son los E2 de Zinc, Talens y meganucleasas son otras herramientas que se utilizan para edición de genes que fueron muy buenas, de hecho, nacieron casi al mismo tiempo que CRISPR pero tienen sus bemoles y ahorita lo vemos, ¿no? O sea, CRISPR se volvió la estrella de la película, ¿vale? Y en esta gráfica lo que vemos es la cantidad de contribuciones en protocolos registrados por país en base a edición genética, ¿sí? Entonces, bueno, Estados Unidos tiene todos, ¿vale? Nosotros estamos un poquito abajo, mucho abajo de Brasil, por ejemplo, ¿no? De la India, de España, este, eh, comparado con otros países, pues también, este, no estamos tan, tan peor, ¿no? Este, quizá Argentina, Chile, eh, pero, pero la verdad es de que esto ha cambiado mucho la perspectiva de qué es lo que podemos y qué no debemos hacer en investigación y manipulación genética. Este, en esta gráfica lo que les muestro es que, cuál es el número de artículos publicados dependiendo de las herramientas, nuevas herramientas de conocimiento genético como son el genoma, la secuenciación del genoma, la secuenciación de genoma comercial, ¿sí? Cuando se empezó a publicar el proyecto de los mil genomas, este, los, los yiguas y cómo despunta cuando se presenta CRISPR. Y entonces, este, decíamos en un principio, hace muchos años cuando se hizo la primera secuenciación por Sanger que le permitió ganar el premio Nobel, era algo de secuencia de un gen, pocas bases, en mucho tiempo y muy costoso. Conforme avanza la tecnología, la idea era llegar a que una base costara un dólar, ¿vale? actualmente una base cuesta menos de un dólar. Quiere decir que la capacidad tecnológica, la capacidad económica, la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis nos ha permitido generar una gran cantidad de información en los recientes años, ¿sí? Esto a mí me encanta y me emociona porque es una revolución. Estamos en un punto y espero no ser exagerado, quizá en su momento cuando Darwin presenta su libro, que quizá no hemos valorado como se debe, acerca del origen de las especies en donde había confrontaciones de políticos, de científicos, de religiones y no conceptualizamos bien a qué se referían. Es un cambio grande a ese sentido, ¿de acuerdo? El poder decir no somos la creación original y venimos de una evolución cuando se presenta el DNA no causó quizá tanto furor porque veníamos ya acostumbrados. PCR revolucionó el acceso al DNA y la modificación al DNA pero CRISPR ha vuelto a sacudir el hormiguero, ¿no? O sea, mucha gente habla de CRISPR aunque no sea experta en CRISPR, ¿vale? El que ustedes puedan ver actualmente películas de manipulación genética en donde hasta hace unos años y voy a poner el caso por ejemplo de una película que se llama Blade Runner que en mis tiempos la primera etapa la primera película la hizo Harrison Ford hablaba justamente de replicantes de gente que se había hecho a partir de un laboratorio pero el problema es de que pues morían jóvenes, ¿no? relativamente nacían viejos y morían jóvenes. este y después se hizo hace como cinco años una segunda parte de él, ¿no? Entonces esa era ciencia ficción, ¿no? Gataca era ciencia ficción, Parque Jurásico era ciencia ficción. Era algo que a ustedes les tocó, a mí me tocó ver como algo realmente inalcanzable, algo que decíamos no, quizá no lo podamos ver en el que tú digas tengo una enfermedad muy grave, voy al doctor, así como no, permítame, le hago sus chochitos, ¿no? Tómeselos y sales curado en unos días. A ese nivel es lo que estamos entendiendo CRISPR. Por eso muchos científicos que están metidos en estas cosas se emocionan cuando hablan de CRISPR. CRISPR tiene una capacidad de uso enorme. Este es otro de los artículos que les mandé en el que habla de cuáles son los lineamientos en cuanto a las perspectivas de tratamiento de cáncer con CRISPR. ¿Qué podemos hacer dependiendo del escenario? ¿Sí? Si yo lo que quiero es mantener una proliferación o detener esa proliferación, ¿qué debo de cambiar? ¿Qué genes debo de cambiar? Si yo quiero evaluar el crecimiento, si yo quiero regular el sistema inmune, si yo quiero favorecer o deshacer la inmortalidad de ciertas células, si yo quiero promover la regulación del tumor, si yo quiero actuar sobre la metástasis, si yo quiero inducir o inhibir algunos genes que sean angiogénicos, si le voy a dar tratamiento y voy a inducir cambios también con agentes químicos, quiero hacer resistentes o más estable el DNA a algunas células adyacentes que no me interese dañar, son células que son altamente resistentes, ¿qué tengo que hacerles? ¿a qué tengo que atacar? Es decir, cuando nosotros, y justamente yo platicaba ayer con mi esposa y le decía de la clase, hay una clase que vamos a tener que es de genes y cáncer y me decía, pero, ¿no les has hablado de genes? Y yo, sí, o sea, hasta la fecha tenemos muchos genes y dedicar una clase solamente a ciertos genes que cambian en cáncer, pues sería muy complicado porque ustedes saben bien que es una enfermedad multifactorial y que todas las enfermedades son diferentes, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos hacer una, un diagnóstico personalizado, una farmacología personalizada. Esto, insisto, hasta hace unos años y estoy hablando de años, 10 años, era imposible saber cuál era específicamente las variaciones que tenía un crecimiento anómalo. El día de hoy no es accesible a todo mundo, seamos sinceros, pero, caramba, 1901, que fue el primer modelo, el modelo T de Ford, era un coche que era muy caro. Bueno, antes del modelo T era muy caro. Después del modelo T, los granjeros podían tener un auto, una camioneta y se hizo tan económico que cualquier persona puede tener un auto actualmente. El viaje en avión era excesivamente caro, ¿no? Cuando, en mayo, fue el lanzamiento del cohete de Tesla y que lo planteaban con fines comerciales, turísticos, me decía mi papá en la casa, sí, pero eso solo para ricos. Sí, para ricos soy, pero se vale soñar, ¿vale? Yo creo que ese es un problema que tenemos mucha gente que hacemos investigación, que soñamos despiertos. Si recuerdan, es viernes de madrugada para mí, así que se vale filosofar, ¿no? El primer viaje en avión era excesivamente caro y ahora ustedes encuentran vuelos de avión por 500 pesos quizá, ¿no? Entonces, es más accesible. Esta tecnología tendrá que ser accesible en algún momento, ¿vale? Es tan accesible y es tan tan fácil de hacer que es muy fácil romper la barrera de lo que se debe y no se debe. Hay una frase en Parque Jurásico, en la película de Parque Jurásico, cuando le enseñan los embriones al matemático, que él dice, ustedes estaban tan empeñados en hacerlo, en saber si podían hacerlo, que se olvidaron en pensar si debían hacerlo, ¿sí? En 1980, en 1980, en 2018, imagínense, yo pienso en 1900, en 2018, este, un científico, un médico genetista chino declara que trabajó con embriones humanos, modificó embriones humanos y nacieron unas gemelitas, ¿sí? O sea, trataron unos embriones con CRISPR, hicieron, las implantaron y nacieron. resulta que el papá tenía VIH y entonces le plantean la opción de poder hacer que las hijas o que su descendencia no fuera, no tuviera VIH. Y aquí viene un montón de cuestiones. El problema no es, radica en la tecnología que fue o mal hecha, sino mal aplicada. porque de entrada lo que hicieron fue lo que se hace en cualquier lado, tener el semen, lavarlo y solamente quedarte con los espermatozoides. En ese momento ya no tenían problema o riesgo de contaminación. No sé si se les dio la información completa. En el artículo que publican dicen que tienen consentimientos informados pero no presentan números ni datos ni nada. de hecho creo, no dicen en una sugerencia que le hacen después en la revisión ya después de publicar el artículo dice sí, sí tenemos y presenta una carta de consentimiento informado con fechas que no son truqueadas. No incluye a todos los colaboradores, incluyó a unos cuantos, no incluyó a los médicos que estaban asociados en el proceso de fertilización. Se piensa que esto pudo haber sido porque no sabían que estaban incluyendo. China no tenía una legislación de uso de embriones y entonces un año después así como la película de Volver al Futuro cuando muere el doctor M.D. Smith y después cambian el futuro reconocido el doctor M.D. Smith. Así fue algo con este investigador chino. De la gloria saltó al repudio mundial. Todo el mundo se ha criticado que lo que hizo está mal. Creo que no está mal. Creo que no está bien. Creo que está muy mal. Creo que el truquear una investigación es, de entrada, es poco ético independientemente de cualquier investigación que sea. El tratar de generar nuestros resultados para complacernos y sacar beneficio está mal pero no es culpa propiamente de la tecnología. Ahí entramos en una disyuntiva moral. ¿Hasta qué punto está bien hacerlo y hasta qué punto está mal hacerlo? Lo que él hizo con las gemelas no tenía por qué hacerlo. Les generó mutaciones en lugares que no sabemos bien exactamente qué va a pasar. Si bien se ha trabajado con modelos animales a manera exitosa, existen muchos riesgos todavía de manipulación genética y ahorita vamos a ver cuáles son esos pero creo que no es la forma todavía y no estamos a tiempo de trabajar todavía con esto. ¿Sí? Este, la primera notificación que hizo el investigador chino no la hizo en una revista internacional como tal sino fue en YouTube. ¿Por qué usamos el truquear para evitar la enfermedad? ¿Por qué no otra enfermedad la enfermedad? ¿Por qué no ¿Por qué no la enfermedad? sobre todo el duro la enfermedad? El GUE las testes de medicina que limitó la variación de COVID-19 en el caso de la U.S. Bueno, prove safe. También, protecto against HIV requiert la simple gestión de cirugía, que es para eliminar un poco de la lentura. Correcting a broken gene will help for more diseases like abdominal cancer or muscular dystrophy is more complex Studies in the US has shown this works well in embryos yet The second reason we end up choosing HIV as our first target is the real world medical value HIV remains a deadly and devastating infection done in medical advances About 1 million people died of HIV last year New infections remain three times higher than the UN-based target for 2020 No vaccine or pill exists Taking pills daily from life carried health theories In many countries, discrimination deepens the devastation of infection Employers may fire people of the discorps in their HIV standards Doctors may refuse to treat These are five surgeries While not applicable to the general public It may be valuable to help a few affected and very high-risk families protect their children from the same thing This did to the National Academies in 2017 in vaccine-like disease prevention as an ethical application of HIV You may wonder why we use this Ok, entonces Mucho de lo que se hizo con esto no fue la mejor manera Insisto No fue la mejor manera desde el punto de vista de la publicación O sea no fue la primera forma en que él lo hizo y después lo publicó No fue presentado a comités de ética No fue presentado en reuniones No fue presentado El artículo no fue sometido anteriormente para ser evaluado por pares Existe y se hizo un escándalo ahora porque hay un investigador que está asociado a los comités de bioética en Estados Unidos que le dijeron que según esto le habían mandado artículos preguntándoles si era ético en donde el investigador chino le dijo no, no le voy a decir a nadie tú no te preocupes aparentemente él sabía pero no dijo nada él dice que no es cierto entonces es complicado la verdad es que es muy, muy, muy muy complicado todo esto ha beneficiado mucho sí, hasta ese tiempo no existía el el símbolo de te publico y después te rectifico que no valía la pena tu publicación a partir de este de este artículo publicado las las revistas permiten ya se permiten retirar el artículo y vetar a los investigadores inmiscuidos en esto ¿no? este y se reconoce en todas las revistas entonces generó algo muy interesante eh no confundamos esto ahorita con lo que veníamos haciendo de terapia génica ¿sí? en donde efectivamente tenía que ver un virus nosotros modificábamos en el laboratorio el virus este y utilizábamos un virus por ejemplo yo quería modificar el hígado utilizaba un virus por ejemplo le cambiaba su material genético le metía el gen que yo quería y y y lo inyectaba este es diferente ¿vale? ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias eh en este caso eh la cantidad de éxito el porcentaje de éxito era muy bajo menos del 2% podía ser que el virus no todo cambiara ¿no? o mutara también dentro y entonces infectáramos al paciente eh que el tratamiento fuera solamente local y entonces eh no atacábamos directamente por ejemplo células madre y y al morir esas células pues se regeneraba otra vez las células que tenían el daño ¿no? entonces este es un poco eh diferente eh la terapia génica entonces tenía la ventaja de que podía cambiar o reemplazar algunas células defectuosas ¿no? era muy localizado por ejemplo en ojo en órganos pequeños que no comprometían mucho la función eh podíamos entendiendo bien el funcionamiento del virus y de la manipulación inyectarlo en otras partes y podíamos hacer muy más grande eh su uso y la teoría era que podíamos erradicar enfermedades ¿no? México de hecho había un grupo que yo sabía que estuve mi esposa trabajaba antes con el doctor Centeno que estaban en vistas de hacer terapia génica con con pacientes oftálmicos ¿vale? este desventajas va a dañar otro conjunto de genes no sabemos exactamente dónde va a pegar o si va a pegar bien ahí eh va a modificar ciertas capacidades ¿no? tiene el potencial de generar otros daños no podemos controlar eh la copia del gen acuérdense que tenemos dos genes eh dos alelos ¿no? paterno y materno en las células somáticas entonces no sabemos cuál vamos a cambiar a lo mejor cambiamos el que sí es bueno y entonces en una este talasemia donde tenemos la mitad cucho y la mitad bien pues le pegamos al que está bien y ya terminamos de transformarlo ¿no? es muy aleatorio como puede pegar en una región a lo mejor va a pegar en otro lado entonces la terapia génica utilizaba varios tipos de virus este en esta tabla les presento cuatro de los que se usaban ¿no? retrovirus lentivirus adenovirus adeno asociados y epesvirus eh el tamaño del inserto pues eran de ocho mil eh bases y existía la forma de hacerlo ex vivo o in vivo es decir yo manipulaba las células fuera y después inyectaba las células directamente inyectaba el virus eh se integraba todo el genoma algunos sí algunos no la expresión podía ser prolongada sí generaba inmunogenicidad por ejemplo en retrovirus o lentivirus pero generaba un montón de mutagénesis por la inserción ¿sí? y en los que tenían menor eh eh o que eran más más este menos malos ¿sí? si me dejan el 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 término este pues eran regiones más pequeñitas este como los virus adeno asociados tenía poca inmunogenicidad pocos este inconvenientes asociados pero limitábamos mucho a qué tipos de virus se podían utilizar y por lo tanto a qué tipo de órganos podían utilizarse ¿vale? entonces ustedes se recordarán que había una terapia inmuno eh una terapia génica con vectores que se hizo ya en 1980 se intentó tratar la talasemia ¿sí? modificando la betaglovina eh funcionan en animales de laboratorio pero no se pudo comprobar más allá en humanos en el 97 este este empezó ya a hacerse esto del CRIPS del CRISPR de hacer algunos estudios este y se dijo que algunos pacientes estaban siendo tratados ¿no? ¿cómo es esto de CRISPR? puede ser que saquemos este células hematopoyéticas ¿no? eh a ustedes se le viene a la mente ¿qué tan complicado puede sacar? eh tener células hematopoyéticas sanguíneas ¿no? ¿de dónde las sacan? este ¿qué tan complicado puede ser ir riesgoso? quizá no mucho ¿no? es un aspirado de médula las tratamos en el en el laboratorio con CRISPR-Cas este insertamos la secuencia que queremos modificar este después lo vemos ya en llevamos a una diferenciación de eritrocitos y medimos ¿vale? este acuérdense que en talasemia bueno hay una modificación de una de las cadenas en la beta talasemia la modificación de una de las cadenas este y se expresa una hemoglobina tipo S ¿no? este bueno en este caso es de células falsiformes este pero también puede ser para beta talasemia ¿sí? este 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 fue un caso también reciente este Victoria Gray de ella sí se sabe el nombre de 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 Mississippi fue la primera persona en Estados Unidos en ser tratada con CRISPR ¿no? por medio de una una enfermedad genética con beta talasemia aunque este no es la primera persona no ella tenía células falsiformes la primera persona fue de beta talasemia fue una alemana pero de él no sabemos el nombre este y hasta donde sabemos se le ha cambiado eh tratamiento ¿cómo es? bueno le toman la muestra se modifica pero viene otro inconveniente que tenemos que acabar con las células originales entonces eh son sometidos a quimioterapias y radioterapias para eh terminar con las células madre que están generando falsiformes y conforme pasa eso se se tratan con células nuevas de este de modificadas ¿vale? entonces eh insisto tenemos que hablar tarde o temprano de problemas éticos y metodológicos pero a final del día eh cuando ustedes hacían un escrito en máquina ¿no? y la el tipo de máquina o sea la la letra estaba mal o en una imprenta estaba mal lo que teníamos que hacer era cambiar esa esa letra ¿no? porque me iba a estar generando errores y tenía que llevarlo a un taller porque mis letras mis cartas mis artículos mis libros estaban mal escritos porque tenía una tipografía dañada y tenía que cambiar toda la maquinaria actualmente no actualmente escribo en word control x ¿no? y pongo otra letra control b punto ¿no? no me gustó control z corrijo control b así de fácil está haciéndose CRISPR ¿sí? hablando en dinero porque me van a decir gino pues tú dices que es barato que es fácil pues ya como ¿no? eh antes de CRISPR eh las terapias génicas eran muy caras meganucleases que era uno de los que yo les decía se tardaba cuatro a cinco años en hacer la estandarización del protocolo y costaba más o menos seis mil euros este hacer una edición los dedos de zinc implicaban treinta mil euros eh encima stalin implicaba de tres a cuatro meses y diez mil euros CRISPR lo pueden hacer en dos o tres semanas incluyendo el cultivo y cuesta o como dicen los españoles el coste es de veinte o treinta euros veinte o treinta euros vale este me van a decir no manches o sea esto no es cierto hasta hace unos un tiempo y este antes de que saliera el escándalo del chino ustedes podían comprar su su kit homemade para CRISPR hacerlo en casa ¿sí? este lo vendían en ebay costaba mil quinientos pesos ¿sí? este ustedes querían tener su práctica de laboratorio con CRISPR les mandaban el RNA las enzimas una pipeta este o sea costaba más caro el equipo que el reactivo como tal ¿sí? ¿cómo se lleva a cabo el tratamiento? ¿cómo se lleva a cabo la metodología? ustedes seleccionan la secuencia entran a la página diseñan el 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 RNA que se va a pegar ¿sí? hasta ahí no cuesta nada piden esa secuencia por ejemplo les voy a mencionar la síntesis de un primer de DNA de 25 pares de bases cuesta entre 250 y 500 pesos y lo tienen en dos días ¿sí? una síntesis de RNA de este tipo les ha de costar más o menos como 800 pesos o sea un vial de un mililitro que les va a durar miles de reacciones y lo tienen en dos dos días tres días ¿sí? puesto ya en la casa incluyendo el envío necesitan utilizar un kit este bueno estos dos kits para hacer la hibridación y para hacer el screening de mutación cultivan este asocian con la enzima el complejo de cas 9 y el el gRNA que pidieron este incorporan a la célula que quieren por electroporación es decir electroporación es ustedes ponen literal balincitos ¿sí? pelotitas dentro del tubo de ensayo y por aceleración o sea no es un acelerador nuclear no es una pistola básicamente por eso van a ver que algunas dicen que hubo modificación por shotgun quiere decir que literal le disparan a las células le pegan y tratan de que pegue donde que entre el DNA y ya lo que hace es reconoce la secuencia que quieren pega y corta ¿vale? o con este un método de lípidos deshacen un poquito la membrana incorporan y lo pegan y ya después pues hacen el análisis de la eficiencia de la mutación con el kit que tienen ellos este por secuenciación por enzimas de restricción con PCR o solamente PCR o sea no necesitan ni siquiera el secuenciador como tal el kit para 25 reacciones cuesta 180 dólares el kit de análisis para 25 reacciones cuesta 180 dólares es decir poniéndolo en pesos mexicanos son 9 mil pesos por los dos kits por 25 reacciones son 360 pesos por reacción ¿sí? así esos paréntesis y símbolos de interrogación que yo les había puesto grandes ¿cómo distingue el DNA propio del ajeno? no sabemos o sea todavía no sabemos bien si tuviera la bacteria recuerden que el DNA se va a romper por muchas condiciones por sal por temperatura por radiación por agentes químicos si yo tengo una infección y al mismo tiempo tengo un ataque de virus ¿sí? o sea si el virus que yo estoy teniendo también infecta ciertas bacterias y estoy tratándome contra la bacteria o contra el virus puede ser que esas bacterias estén también siendo agredidas ¿no? entonces va a tener extremos sueltos de DNA ¿y cómo reconoce esos extremos sueltos de DNA del virus? no lo sabemos ¿cómo integra el DNA particularmente en estos lugares? ¿cómo sabe en dónde pegarlo? no sabemos a bien a bien todavía ¿cómo sabe qué secuencias del virus seleccionar y cuáles de todas esas que inyecta el virus las va a pegar en su DNA? no lo sabemos este CRISPR-Cas corta muy bien sabemos que corta perfecto sabemos que es altamente específico porque las secuencias son 40 bases ¿sí? este pero depende de las herramientas de reparación de el individuo del organismo al que lo estamos poniendo entonces ahí es donde la marana torció el rabo ¿sí? si los sistemas de reparación no son eficientes porque inclusive pudieran tener alguna mutación etcétera este no va a pegar la secuencia que nosotros estamos dándole entonces puede haber regiones con adición del DNA que nosotros queremos o regiones con indelet inhibiciones del gen entonces todavía estamos en esa parte ¿sí? es una obra filosófica bueno ya no tanto ya estamos a punto de ir a desayunar pero pues bueno yo le decía imaginemos un mundo sin guerra un mundo con paz un mundo en el que todo mundo seamos felices ¿no? o sea imaginemos un mundo resistente a malaria en donde podemos modificar plantas en regiones que son muy difíciles de cultivar no solamente el ganado sino ¿por qué no? pensar en algunos hay gente que le encantan los gatos por ejemplo pero no pueden tener gatos por el pelo pero no les gustan los gatos que no tienen pelo ¿no? entonces tratemos enfermedades como la hemofilia como la leucemia es fácil soñar ¿no? se vale soñar se vale pensar este vendrán tiempos mejores decía la canción pues sí pero el compromiso ahora no solamente es la parte técnica ¿no? insisto esto más que hablar de técnica esta clase fue más de técnica es de ética y moral no soy quien hacerlo quien para hablar de ética y moral pero para eso habría que formar comités de bioética ¿no? y que los comités sean bien estrictos al momento de hacer estas investigaciones ya para terminar y por ser viernes les voy a dejar ahora sí que mis recomendaciones para el fin de semana esas recomendaciones valdría si no tuvieran otra cosa que hacer pero tienen como 8 artículos que leer entonces son artículos pequeñitos es un ojo ojalá y les despierte un poquito el ánimo en CRISPR y en la capacidad que estamos viviendo más que de la metodología estos tres libros son buenísimos este el primero está en inglés este acerca de la ética de la edición del genoma humano está muy bueno el segundo es un 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 escrito el que lo escribió el que lo escribió fue Luis Motulín que fue colaborador muy cercano de Mujica en el en el desarrollo de los primeros descubrimientos de CRISPR de hecho el prólogo está hecho por él es un libro buenísimo buenísimo este cuando vayan a comprarlo aclaren qué es lo que quieren porque si vas y dices quiero el libro de recorta, pegue, colorea cuando yo lo fui a buscar me mandaron a a la área de niños o sea no, no es ahí es es un muy buen libro y no es caro y el otro toma el el texto de Frankenstein sí el moderno Prometeo este que sigue con todo esto este dentro de las recomendaciones este es un documental de la gente que está haciendo y que hizo CRISPR es bueno notarán que me encanta CRISPR me encanta la biología molecular me encanta la investigación es un documental muy bien hecho se van a dar cuenta cuando vean ustedes a Sean cuando vean a Barganou cuando vean a todos los investigadores que están haciendo CRISPR no la van a creer de veras son gente de veintitantos años treinta años son chavos son gente que tienen empresas actualmente de millones de 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 dólares son gente que empezó trabajando en en el sótano en un garage y que actualmente pues están haciendo un cambio radical en la sociedad vale es un documental muy padre está en inglés subtitulado en español está muy 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 padre vale la pena y esta es una miniserie también que se llama selección antinatural no solamente habla de CRISPR habla de otras cosas de edición genética este este creo que ya viene traducido yo lo lo último es que lo vi los primeros capítulos están en inglés y los últimos ya estaban en español yo creo que ya está toda este está muy padre habla de varias enfermedades sí este échen una revisada y ya para terminar y para asayunar y terminar sus actividades me quedo con una frase de guete no o sea saber no es suficiente debemos aplicarlo querer no es suficiente debemos hacerlo entonces este la herramienta está no sabemos cómo hacerlo ahora apliquemos lo vale entonces este pues cualquier cosa ya saben este es mi correo este me pueden localizar aquí y y bueno no 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 no